¿Quién os queréis ver a casa en mi situación? Venís a mi casa, me queréis convencer de que yo haga el espectáculo, yo digo... A ver si pongo. Aunque un drama muy autor fascina en el sector, no vende las tragedias sin color. La veros no se espuma, sigue sumo y bruma, un chompide. Ay, ¿cómo diría? ¿Lo mal? Exacto. Con muchas dudas, el confusión se va a ser, si o si brillará. Su pantalla es bastante dorso, con tu maravilla brillará. Con fantasía, tu historia sí es gris, que un y flor ría, caña en la que un viso. Si se pimenten, la gente no va. Dios que sin calor, quiere un plomo bailar. ¡Oh, brillará, brillará, brillará! ¡Ay, que se acabe brillo a este espectáculo, Roger! ¡Ay, delante de ti, una oportunidad maravillosa! ¡Hácelo con flores, ajíme! ¡Ah, no llego! Además, hasta ahora siempre se te ha asociado con musicales, fritos. ¡Ay, Max, cuánta razón tienes! ¡Ay, tengo la sensación de haber tirado mi vida por la morga con entretenimientos banales! ¡Ay, sueles para hacer... Es muy tentador, pero no, 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 no. La Segunda Guerra Mundial, no, 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 es demasiado, demasiado oscuro, demasiado deprimente. Pero ¿por qué no? Piensa, piensa en el reconocimiento. ¡No, no, 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 no! Piensa en el pesquino. ¡No, no, 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 no! Piensa en los premios. ¡Es premio, 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 premio! ¿Qué pasa? ¿Está bien, tienes que dar toda una calle? ¿Qué? ¡No, no, no, no! ¡No, no veo por si la oportunidad de hacer algo único! ¡No, no veo por si la oportunidad de hacer algo único! ¡No, no veo por si la oportunidad de hacer algo único! ¡Ay, pero tenemos que decir esto en el segundo grado! ¡Perder la Segunda Guerra Mundial! ¡Ah, disculpa! ¡Menuda bajona! ¡Ah, jajajaja! ¡Tú, no, 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 no! ¡Tú, una idea! ¡Tú, una idea! ¡Muy rara! ¡Muy ira de la cabeza! ¡Pero puede funcionar! ¡Oh, le ama! Más de cien pañuelas Con un fusil Con un flasco y rojo pas De un látigo chas No oyes bien Retente el lugar Bailaríes, gachas Debre perfil Con un pantalón Que marque el fusil Y clima el mar Por el final Ganar el rango alemán Por las historias que harán Bien, pie, giro, bien, pie, giro Un, dos, tres, final Ganar el rango mucho y brillarán El rango de hielo La pluma y así brillarán Que se hagan El rango de hielo Con un flasco y rojo pas Ganar el rango y así brillarán Ganar las ramas Que te hacen creer Pinchos los brazos Saben si vivir Por una purina De un chiquita ¡Pues vamos! ¡Pues vamos! ¡Pues vamos! ¡Gracias!